En el año 1946, de los talleres de la imprenta López de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, salía el libro titulado como Páginas dispersas, del autor Ignacio Prudencio Bustillo, publicación auspiciada por la Universidad de San Francisco Javier de Chiquisaca, Sucre. La obra recoge de manera póstuma los escritos que dejar en distintos medios el autor chiquisaqueño y que han sido recopilados por el prestigioso escritor Carlos Medina Sely. La obra contiene una serie de estudios literarios, entre ellos sobre los escritores nacionales Manuel José Tobar, Claudio Peñaranda, Carlos Calvo y Néstor Galindo, sobre el historiador Gabriel René Moreno. También desarrolla temas como la literatura boliviana, la escena francés de su tiempo, el esnovismo intelectual en Bolivia, la reforma universitaria y sobre el indio a través de la historia. El libro trae un prólogo firmado por Adolfo Costa Durels, quien define en una parte de su texto. Ignacio Prudencio Bustillo fue tal vez, junto a Demarque Hain y Jaime Mendoza, el más contraído de nosotros, el que preparaba sus conferencias con más esmero, sin dejar nada a la improvisación, mucho menos a las fantasías de la memoria. Entre los apuntes de Ignacio Prudencio, está aquel referente a los orígenes de las letras bolivianas en que anota. El Alto Perú no fue poblado únicamente por mineros. Fue también tierra de letrados, oidores, togados y estudiantes. Los hijos de Loyola, misioneros de Moxos y Chiquitos, fueron en Chuquisaca catedráticos, y desde 1723 enseñaron cánones, leyes, latinidad y filosofía. Ignacio Prudencio Bustillo nació en la ciudad de Sucre, Bolivia, en 1895, y falleció en aquella misma capital en 1928. 1898 1898 1898 Gracias por ver el video.